El hombre acribillado en un parqueo anoche tenía nacionalidad brasileña, se llamaba Reginaldo Fernández de Almeida. Se ha procedido al levantamiento legal del cadáver del ciudadano registrado en Bolivia, aparentemente con el nombre de Reginaldo Fernández de Almeida. La muerte violenta de un extranjero en la zona del cuarto anillo del avance moviliza a los diversos grupos operativos en Santa Cruz. Son varias las hipótesis que se maneja. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Gonzalo Medina, se refiere al hecho con reserva. Ha recibido varios impactos de arma de fuego, proyectiles de arma de fuego calibre 9 milímetros a la altura de la cabeza. Las imágenes que captaron algunos testigos al vehículo que supuestamente fue usado por los autores es analizado por los especialistas de la unidad de escena del crimen. Estamos realizando actividad investigativa, inicialmente hemos procedido con el arresto de una persona y la citación de otra. Segundo, la actividad a la que se realizaba. Tercero, sus relaciones. Y cuarto, de aquello emergerá justamente las condicionantes por las cuales fue asesinado. Hemos pedido a nuestro similar en el Brasil que nos envíen los antecedentes, información que está siendo procesada en el vecino país brasileño.